La revisa pone en mi gancho en la goma sata La roba bonita se la pone y se la saca Es una loba de eros, se me hace la rata Lo fuma en una oraza Esta fuera de control Es una asesina que no mata en el amor Solo ha sido cuenta que esto fue en el rol Ahora solo quiere la mala atención Esta fuera de control Es una asesina que no mata en el amor Solo ha sido cuenta que esto fue en el rol Ahora solo quiere la mala atención Ella dice que le sueño que no estoy aquí Supongo que fui mi carro para otro lugar Se va a acercar la otra vida, la quise para mí La envite a un par de tragos, se mete bala Dice que esto se le dio de casualidad Estábamos a los dos y a hacer manda Sacamos la campaña para celebrar Nos pusieron un pereo para la meda Y a mí me bajan con un chintoni De rato a chin' honey Somos quality money, haciendo good money Pa' manos de pajarí Pa' girarnos en la arena y fumarnos a maharí Que eso es tu tajarí Tu sabes donde venden pone mota Tus ojos, ojos de lejos nota Que lindo es ver como es soporta Mi mano sin clemencia te la solta, 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 solta Una de mi se pone bigachota como es sacha La ropa bonita se la pone y se la saca Ella es una loba pero se ama, se la rata Lo fuma, lo borrasta Esta furia del control Es una asacina que lo mata en el amor Por eso no quiere dar atención Esta furia del control Es una asacina que lo mata en el amor Por eso no quiere dar atención Ellas son ni una tonta, 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 tonta Lo que quiere es pelear, lo que quiere es relaquear Ellas son ni una tonta, 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 tonta Lo que quiere es pelear, lo que quiere es relaquear Esto es puro del control, las unas fascinas y lo matan en el amor Todos los días cuando ayer te fue al héroe, ahora solo quiero la atención Esto es puro del control, las unas fascinas y lo matan en el amor Todos los días cuando ayer te fue al héroe, ahora solo quiero la atención Ayer Ay ya Ay ya